Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Hoy sigan tu turbo, te llevo pedazos, soy Harry Palen De acá a China me voy dando puente de que me derece el vidrio Te invuro que quiero, un público grande que se convirtió en mi familia Y no me hace falta andarte loneando, lo grande me voy pa' la cima Le fui por encima de que habla de cual el estrés, pero se me anima Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Hoy sigan tu turno, te llevo pedazos, soy Harry Palen Girl, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero Rebole, te llevo por el cielo, no me vuelo Vele, voltele, 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 voltele Por el suelo, dejando mi gente, por la turba no me vuelo G, a menos por mi gente, me despiden de mi quedo Ay, bueno, pues cuando me viene todo el terreno Le llevo talento, vital y respeto, no comas, después de hacerlo en el resto Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, vos sos mi G, Ter Vos sigan tu turno, te llevo pedazos, soy Carnival, Lader Vos sos mi G, Ter Vos sos mi G, Ter Lleas tu turno, te llevo pedazos, soy Carnival, Lader Lleas tu turno, te llevo pedazos, soy Carnival, Lader Lleas tu turno, te llevo pedazos, soy Carnival, Lader Llegando el turno te llevo pedazos, soy Hannibal Vader Llegando el turno te llevo pedazos soy Hannibal Vader Vos sos mi hate, vos sos mi hate, vos sos mi hater Vos sigues el turno te llevo pedazos, Soy Hannibal Vader Gracias por ver el video.